La influencer recibió fuertes ataques a través de las redes sociales, desde su aparición en Enamorándonos. Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, llamó la atención por su excéntrica personalidad. Es por ello que después de que el proyecto llegó a su fin, la joven siguió figurando en la televisión mexicana. Además de convertirse en una figura a seguir en las redes sociales, Daniela ha sido una constante en los programas de TV Azteca, e incluso pasó de ser invitada a ganarse un lugar fijo en el programa Venga la Alegría fin de semana. Fue justo debido a este programa que La Bebeshita se convirtió en el blanco de fuertes críticas en las redes sociales, y es que este sábado estrenó su propia sección llamada Toxic Tips, que para el público no fue muy bien visto. Y es que los usuarios consideraron esta nueva parte del programa como una pérdida de tiempo y algo sin sentido. Es neta que le dan secciones sin sentido con tal de tener la cuadro, fomentando la toxicidad a las personas. No cabe duda que son una señal con valor, escribieron. Por si fuera poco, también explotaron contra los vestidos de la influencer, pues lo ven demasiados reveladores para un horario familiar. Daniela se vería más bonita con otro tipo de outfits. Se ve muy vulgar. TV Azteca ya deja de promover personas como Daniela. Comprendan que el horario de las mañanas lo ven los niños, le están dando malos ejemplos. Bebeshita es parte del programa, ¿en qué lo están convirtiendo? Agregaron. Por su parte, la joven ha asegurado en diferentes ocasiones que las críticas no le afectan, y ha sabido colocarse en el gusto del público y ganarse su cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!